Pero bueno, el primer caso que les voy a mostrar es una macro simple para ordenar hojas alfabéticamente. En este caso tenemos obviamente distintas hojas acá abajo, ABCD efectuas, en este caso están ordenadas alfabéticas, pero fíjense que yo las voy a desordenar, las voy a arrastrar para que se desordenen un poquito. Y si vamos a programador, macros, automáticamente, bueno va a aparecer más porque yo tengo abiertos otros libros con macros, pero los dos que me interesan son estos dos. Les va a aparecer ordenar hojas ascendente y ordenar hojas descendente. Si yo le doy clic a ordenar hojas ascendente, lo ejecuto y automáticamente fíjense que me ordena todas las hojas de A a Z. Es un macro bastante útil. Y si, por ejemplo, volvemos a desordenar, le damos a ordenar hojas descendente, automáticamente me ordena de ZA. Recuerden que es una macro muy simple. Hago un paréntesis, si no saben cómo aplicar una macro, en realidad no es necesario que sepan programar una macro, sino que simplemente si ya tienen el código, la estructura de la macro, pueden crearlo como un nuevo módulo dentro de la pestaña programador. O sea, lo que tienen que hacer es, van a la pestaña programador, si no la tienen pueden ir a opciones en Excel, al menú de opciones y agregarlo como ventana visible, como menú visible, perdón. Van a programador, van a visual basic, acá les va a aparecer, obviamente a mí me aparecen muchas cosas, pero les va a aparecer del nombre del archivo, que en este caso es macros, ordenar hojas alfabéticamente, que está acá, van a ir a módulos y crean un nuevo módulo. En este caso ya tengo dos creados, pero van a insertar nuevo módulo o módulo directamente. Creo que antes sea nuevo módulo acá, ¿no? Cambió esto, puede ser. Pero bueno, insertar módulo, y automáticamente acá, dentro de ese módulo, van a pegar la orden, la instrucción que quieren que realice esa macro. Guardan, cierran esta pestaña, y automáticamente cuando vayan a macros les va a aparecer acá con el nombre que tenga creada esa instrucción. Dentro de la primera parte que sub, el código sub, define obviamente el nombre de la macro. Y obviamente la ejecutan y ya van a poder lograr su cometido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!